Y allá también, por favor. Estamos aquí en vivo y en directo. Miss Universe, Colombia ORG. Vamos a esperar Miss Antioquia. Que se conecten más seguidores. Por ahora quiero decirles a todos que en estos instantes se está celebrando la entrevista privada con el jurado. En estos instantes están los cinco miembros del jurado entrevistando a las Misses. Y ya Miss Antioquia acaba de tener esa importante prueba. Bienvenida y cuéntanos cómo te fue. Hola, Rer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Me fue súper bien. He estado muy segura, muy tranquila. Hablando desde el corazón, lo que siempre he hecho, desde lo que sé. Desde lo que es Carolina Londoño. Entonces, nada. Disfrutándolo. ¿Qué te preguntaron? Cuéntanos. No, ni siquiera hubo preguntas. Fue lo más. Un minuto por cada uno. Presentándolos. Cuéntame de ti. Ya tú verías qué decir. ¿Y qué les contaste? Bueno, les conté lo que les conté. Lo que siempre he dicho. Que soy una mujer muy emprendedora. Se escucha. Que soy una mujer muy emprendedora. Licenciada en educación escolar. Apasionada por los niños. Que amo trabajar en bien de la sociedad. Que soy la primera reina negra de Antioquia. Eso tenía que súper resaltarlo. Me hace muy orgullosa y muy feliz. Nada. Que estoy disfrutándome este proceso. Disfrutando la experiencia al máximo. Sí. Sí, sí, sí. Y seguimos aquí con... Bogotá. Chao. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con el jurado? Bueno, me sentí muy bien. La verdad, fueron preguntas nada acorchadoras. Fueron preguntas para conocerme a mí como tal. Fue un poco extraño porque el tiempo estaba un poco limitado. Un minuto cada jurado. Pero creía que pudieron conocer un poquito de mí. ¿Alguna pregunta? Sí que tú. ¿Y por qué me preguntaron esto? No, bueno, muchas cosas. Pero realmente las preguntas estuvieron bien. Lo malo es que a veces no podía terminar las preguntas porque solo era un minuto. Dios mío. Pero bueno, espero que los jurados hayan podido saber de mí lo que querían. Listo. Un saludo para todos los seguidores. Es más, un saludo enorme. No se pierdan el respire de traje de baño y la coronación el lunes. Por el hacer. Gracias. Atlántico. Atlántico, muy buenas tardes. ¿Cómo te fue? Bueno, yo me sentí súper bien, súper bien, súper feliz, súper segura, ya que sea lo que Dios quiera. Cuéntame, ¿qué te preguntaron? ¿Con qué jurado sentiste más empatía? Yo me sentí súper bien con cada jurado. Lo que pasa es que cada una tiene su forma de ser, cada una está enfocada en su campo. Por ejemplo, con Pilar hablé un poco de economía, un poco de política, de la pandemia. Hablé con suena, hablé de lo que quería mostrar, si yo fuera la reina. Con Natalia hablé de mis pasatiempos favoritos, de producción, de inglés. Luz Helena ya fue como un poco más del tema de reina, de como hasta un consejo me dio y todo. ¿Qué más te puede decir? ¿Y con tus idiomas? Cuéntame. Bueno, mis idiomas, solo me lo preguntó Luz Helena y quedó sorprendida cuando le comenté que hablo cuatro idiomas. Le gustó mucho, entonces vamos a ver qué pasa. Despídete de todos tus seguidores en una de esas lenguas a las cuales tú hablas perfectamente. Chao, Tuti. Gracias por estar aquí. Pacho. Seguimos con Arauca. La apocalíptica. La apocalíptica, una de las más esperadas a esta hora de la tarde. Cuéntame cómo te fue en esa entrevista. Bien, es una dinámica diferente, como le estaba contando ahorita, es una dinámica diferente, nos pone a prueba, a correr, a ser concretas en lo que queremos transmitir. Pero pues definitivamente traemos un mensaje claro, esperamos haber tocado muchos corazones, no solamente para hacer Miss Universe Colombia, sino para que la gente conozca mucho los procesos que estamos haciendo en el departamento de Arauca. ¿Con qué jurado sentiste empatía, me sentí como si estuviera con tu mejor amiga? Mira, yo la verdad les confieso que me fue súper bien. Catriona fue muy querida, la señora Pilar, que maneja todo el tema empresarial. Hablamos un poco de nuestro proyecto de tapabocas sin barreras, de cómo estamos reactivando la economía desde ahí. Con la modelo pues quedó encantada, con un collar que trajimos gracias a Cuara, le trajimos un collar bellísimo, ella quedó matando a su collar, ¿no? Logramos hacer también un énfasis, muy encantada con las pinturas de nuestros tapabocas, con la señora Luz. No, la verdad fue una bonita experiencia, muy rápida, muy rápida, muy rápida, pero fue una muy linda experiencia. Muchísimas gracias a Miss Universe Colombia por la oportunidad. A esta hora, 2.274 seguidores, saludos para ellos. Un saludo muy especial a todos los seguidores. Aprovecho para darles un mensaje, por favor. No generen tantas distorsiones en redes sociales. He escuchado y he visto cosas, yo sí les presto atención a los comentarios. A mí personalmente, gracias a Dios, ya no me afectan los comentarios. Pero chicos, acudemos con amor, demos amor, demos amor a nuestras niñas. Gracias por saber, hoy estábamos haciendo nuestro pregrabado de opening, que es una cosa hermosa, y veía a mis compañeras con sus piecitos lesionados, pero dejándola toda con energía, no saben el amor que le estamos poniendo a esto. Así que, cuiden sus comentarios. Yo sé que tienen las favoritas, también a sus favoritas, pero pasito, pasito con las que no, no hagan encuentros afuera, que hay otra energía. Ya está bonita, somos competencia, por supuesto que todas somos competencia, pero en competencia también uno debe caer claro cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades, ¿no? Entonces, hay una energía muy linda en el grupo, les confieso, todas somos pilas, todas somos preparadas, tenemos buena energía. Disfrutenlo ustedes también allá, disfrútenlo, yo hablo mucho. Tranquila, gracias, Miss Arauca. Un beso. Miss Bolívar. Me capturaron acá. Miss Bolívar, buenas tardes, cuéntanos a todos tus seguidores, ¿cómo te fue con esta entrevista? Ay, muy bien, fue una entrevista muy amera, pero muy cortita con cada jurado, de verdad que no daba el tiempo para hablar bien. ¿Con qué jurado sentiste empatía? Bueno, con Catriona sentí mucha empatía, porque su historia es más o menos parecida a la mía, es la historia de las dos oportunidades de intentarlo nuevamente por un sueño, entonces como que con ella tuve un poco más de conexión porque ella también fue reina, también estuvo ahí y sabe lo que yo siento. También con la otra jurada, que fue con Lucelena, también, pero fue muy corto, de verdad que sí, no pudimos como... Me acuerdo que cuando dijeron tiempo, ella y yo era como que... Y expectativas, ¿cómo crees tú de 1 a 10 que te fue en esta actividad? No, me fue súper bien, me sentí muy bien, de verdad que necesité más tiempo para seguir hablando con el jurado. Bueno, un saludo para todos tus seguidores, en estos momentos se conectan 2,659 seguidores aquí en Miss Universe. Bueno, un saludo para todos los que están ahí conectados y siguen ahí súper pendientes de cómo se sigue desarrollando esta voz. Bueno, mis amores, mis queridos seguidores, esto ya arrancó con esta entrevista privada con el jurado. Es el primer acercamiento que nuestras mises, nuestras verdades colombianas tienen con el jurado. Vamos a esperar el siguiente grupo y mientras esto ocurre, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Por aquí también tenemos a nuestro compañero, nuestro canal aliado, en esta entrevista. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Recuerden que esto es Miss Universe Colombia. Ya, estamos ya en vivo a esta hora de la tarde, son las 5 y 18. Michocó, bienvenida, ¿cómo te fue en la entrevista con el jurado? Bueno, pues, creo que me fue muy miedo. No sé si pueda contarles cómo fue la temática. Claro que sí. Ok. Están 5 jurados y hay que pasar por cada uno de ellos un minuto. Tenemos un minuto para convencer a cada jurado de por qué el Chocón se merece esa clara de Miss Universe. Pues la verdad, trate de en un minuto hacer como ese resumen de todo el... Si tú pudies, con respecto a eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el uso de celular de niños en Canadá. Y yo no estoy de acuerdo con modificarlo un poquito con la salud de la imposición. Porque el concurso nos lo ha dicho siempre. Queremos mujeres auténticas y que respondan, opinen lo que ellas piensan de verdad. Pues no me prohibí de responder lo que ellas piensan. Gracias. 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 Siga aquí. Gracias. 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 identificada. ¿Cómo te proyectas en 10 años, en 15 años? ¿Por qué quieres hacer mis universidades en Colombia? ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué has estudiado? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Y qué proyectos tienes en mente? ¿Qué le respondiste? En este momento quiero ser mis universidades en Colombia y claro que quiero ser mis universidades. Bueno, un saludo para todos los seguidores. Y saludando a las personas que están conectadas a mis universidades en Colombia, por favor no se despeguen. Mientras se empieza a conectar más de nuestros seguidores a esta hora de la tarde, estamos aquí en vivo con Miss Cundinamarca, que nos va a comentar cómo le fue con la entrevista. ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Me fue espectacular. Son muy buenos jurados. Son muy bienes de maravillosas. O sea, hay preguntas difíciles como en todo. Pero de verdad muy bien. Como cada jurado es único a su manera, entonces cada pregunta también es único a su manera. Cuéntanos, ¿con qué jurado sentiste empatía? La verdad con todos, la mayoría. O sea, como que hubo ese feeling desde que entré, ese feeling en donde muchos apoyan, por ejemplo, entonces un animalista, entonces apoyan a los animales, apoyan a las cosas. Saludos a todos tus seguidores. Saludos, siguen conectados en esto. De verdad no se pierda nada. Y vamos por más. ¿Listo? Gracias, Cundinamarca. Llamamos aquí a Miss Cauca. Cauca, bienvenida a esta hora de la tarde. ¡Ay, gracias! Vamos a hablar un poco más fuerte porque tenemos unido ambiente. Cuéntanos, ¿cómo te fue en la entrevista? Bueno, me sentí muy cómoda, porque yo creo que lo importante aquí es hablar de tu corazón, hablar de tu verdad y de lo que es. Eso fue lo que hace en realidad. mostrarme cómo soy, soy una mujer auténtica y ante todo, que siempre reine la sinceridad. ¿Con qué jurado sentiste empatía? Sentí mucha empatía con la jurada opilar. Ya estuve casada con una persona. ¿Cómo es un día? Señaste en mi departamento, entonces la verdad, me conecté mucho cuando lo siente el paisano, cuando lo siente la persona desde tu territorio. De uno a diez, ¿cuánto te calificas? Mejor. Ah, no, mentira. Días porque no lo riquíes. Bueno, gracias. Seguimos aquí con... Guaviare. Ya pasaste, ¿verdad? Listo, bienvenida. Sigue después caquetá, no te preocupes. Aquí todas van a pasar a este back-in de Miss Universe by Buloba. Guaviare, bienvenida. Hola, hola a todas. Mi hija es muy tranquila de estar aquí, muy tranquila. Cuéntanos cómo te sentiste en esta primera prueba de fuego ante el jurado. No, realmente estaba muy tranquila y muy feliz porque tenía mucha expectativa de este momento y me sentí muy tranquila porque es una mujer que se hable desde el corazón y es de mi verdad y es de mi hija. Entonces realmente tengo la convicción de que lo hice bien y mi hija es una de esas mujeres maravillosas que para mí fue un ejemplo a seguir. ¿Alguna pregunta que te puso a tambalear? No, pero sí me causó curiosidad. Una fue sobre la tecnología 4.1. Afortunadamente, pues estoy en el mundo de los negocios y tenía un poco de conocimiento sobre ella, pero la pude explicar. Bueno, gracias y saludos a todos tus seguidores. Bueno, les mando un beso y un abrazo y recuerden que Guaviare también es Colombia y que sí la reconoce de este hermoso departamento. Listo, gracias. Gracias, Caquetá. Caquetá, buenas tardes. Qué bella estás. Gracias, súper contenta. Cuéntanos en voz alta porque estamos unido ambiente. ¿Cómo te fue en esta primera prueba ante el jurado? Maravilloso, fue espectacular realmente. Al principio estaba como muy nerviosa, con muchas expectativas, súper ansiosa porque, no sé, tenía como muchos temores frente a la entrevista, pero guapo, fue todo un éxito. ¿Alguna pregunta que te puso a tambalear? No, mira que no, realmente todo fue muy libre, muy tranquilo. Nos permitieron ser muy nosotras. Ok, saludos a todos tus seguidores que se conectan a esta hora de la tarde. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Besos para todos. Gracias por estar tan pendientes de todo lo que está pasando aquí dentro. ¡Los amamos! ¡Casanare! Bienvenida aquí a Miss Universe Colombia. Estamos en vivo. Cuéntame, cuéntanos a todos cómo te fue en esta importante prueba. Bueno, mira, la verdad es que lo más importante de esto es que pude ser yo misma, una mujer auténtica, mostrar la transparencia a mi ser y más de la grandeza que hay en esta mujer llamada Paula Castellanos. ¿Utilizaste el traductor para los dos jurados de la lengua extranjera? Bueno, la verdad, entré hablando en inglés con Catriona y con Natalia, pero después me preguntaron cosas muy humanas y la verdad es que siento que en mi idioma natal, en el español, puedo transmitir emociones y yo quería tocar fibras, así que lo dije en mi idioma natal, pero yo hablé en inglés bastante antes de que me preguntaran cosas muy emocionantes. Saluda a todos tus seguidores que a esta hora se conectan. Un saludo para todos los seguidores, muchísimas gracias por estar ahí pendiente y estoy seguro que acá sonaré todo eso. Bye, bye. Bueno, ya estamos avanzando, ya se han dado cuenta que han pasado muchas de nuestras mises colombianas ante el jurado en esta importante prueba de fuego, donde el jurado tiene la difícil tarea de escoger el próximo lunes festivo en nuestro país Colombia a la próxima representante de Colombia en Miss Universo que se celebrará el próximo mes de enero del 2021 en los Estados Unidos. Esto es Miss Universe, soy Renzi Comper, ya regreso. Recuerden que estamos haciendo cortes por bloques, no se puede mantenerla directa totalmente porque habría un espacio y puede ser aburridor, entonces estamos pasando de 5 en 5, de esa manera también están pasando ellas ante el jurado y ahora esperemos el siguiente bloque, no se muevan de ahí, ya regreso. Esperar que nuestros seguidores se conecten a esta hora de la tarde, es importante decirles, son las 5 y 52 y seguimos acá en vivo y en directo con esta entrevista privada con el jurado y también no tan privada con nuestros seguidores. Miss Magdalena, cuéntanos a todos cómo te fue en esta importante prueba de fuego. Excelente, yo soy una persona muy segura, yo soy una persona muy segura entonces yo siento que me fue excelente, yo traté de demostrarles quién soy, mi esencia, mi personalidad, no sé, nadie más que yo misma, después de lo que yo mostré, yo fui muy segura, yo siento una excelente empresa. ¿Alguna pregunta que te puso tan valida? No, ninguna, porque en realidad son las preguntas difíciles, es simplemente saber quién eres y por qué eres una representante de tu país, entonces no, fui yo, simplemente fui yo. Bueno, Miss Magdalena, saludos a esta hora a todos tus seguidores. Saludos a todas las personas que están ahí, la verdad, es muy gratificante saber que nos apoyan, por eso nos mueve, nos mueve por ustedes y por Colombia, gracias. Listo, vámonos con Miss Huila. Miss Huila, estás muy feliz, cuéntame por qué esa felicidad. Demasiado feliz, porque pues ya tuvimos la entrevista, esta para mí era una de las pruebas más importantes, y la verdad me sentí muy segura, muy tranquila, muy feliz, y yo esperemos los resultados de los jurados, pero yo sé que Miss Huila en Colombia va a escoger a la manera más apta y más preparada en este momento para representarlos. ¿Alguna pregunta que te hicieron que te puso a pensar un poco más? Pues, un poco, creo que lo más difícil fue acerca del cambio climático porque era muy específica, pero todas las respuestas intenté darlas desde mi punto de vista, desde lo que sé, porque confío en mi preparación, soy una mujer que me ha venido preparando bastante tiempo, que sabe acumular y lo muy inteligente, así que... Bueno, saludos para todos tus seguidores que te adoran y que te están enviando las mejores de las energías. Qué lindos, muchísimas gracias, como siempre digo, todo lo que estoy haciendo es con todo mi corazón, este es el sueño de mi vida y lo estoy cumpliendo y sea cual sea el resultado, mi mensaje que quiero darles a aprovechar esta plataforma es que aspiren a ser muy grandes, aspiren mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver, sigan muy pendientes conectados, les pido que oren por mí para que Dios nos quede dando su oportunidad para saber llevar y exaltar mi departamento. listo, gracias, llamamos a Miss Meta, por aquí Miss Meta, no, bueno Miss Meta, si ya está lista y luego sigue Miss Dariño que también ya pasó al del jurado, Miss Meta, bienvenida aquí a Miss Universe Colombia, muchas gracias, ¿cómo están todos? ellos están bien, ahora preguntan ¿cómo estás tú después de la entrevista? bien, ya más tranquila, así se siente esa adrenalina y esa emoción, pero ya, la ves tu par, ya es como, bueno, eso fue lo que fue, lo que preparé, di lo mejor de mí, fui yo, y toca a ver, te esperan los resultados, ¿alguna pregunta que te puso a pensar un poquito? a ver, ¿cuál, cuál, cuál? sí, la última, ¿cuál fue? ah, ya sé cuál es tu propósito, ¿cuál fue? de pronto, no sé, porque si sé que algunas han dicho, sí, hubo una pregunta que me hizo pensar un poco, por ejemplo, la anterior dijo que le preguntaron sobre el cambio climático, bueno, aquí me preguntaron sobre el cambio climático, ok, bueno, ¿y cómo te sentiste en general? ¿con qué jurado sentiste más empatía? creo que con todos, con todos, sentiste más, pues mucha empatía, son súper amables, otras cinco mujeres que están ahí, de verdad, me encantaron, creo que Natalia es un poco más sencilla, más tranquila, más relajada, pero en general todo súper bien, bueno, un saludo para todos tus seguidores que están conectados, enviándote las mejores vibras y las mejores energías, muchísimas gracias por esa energía, por tanto apoyo, esperamos que nos haya ido bien, que toda esa energía se haya recogido en mi corazón para ver si acabe lo mejor, y bueno, que sea lo que Dios sea, gracias, gracias a ustedes, por aquí, Nariño, gracias mis meta, hola, cuéntanos, ¿cómo te sentiste en esta primera prueba de juego ante el jurado? reírse súper feliz, la verdad, creí que de pronto iba a estar un poco nerviosa por la experiencia de tener ese jurado tan exigente y tan profesional, pero no, me sentí súper feliz, fui yo misma y yo creo que cuando uno saca su misma personalidad, lo que uno siente, lo que uno piensa, como pues está un poquito relajado, cero nervios, ¿en quién te encomendaste para pasar ante los jurados? ¿en quién me encomendé? bueno, yo soy una mujer muy creyente y siempre me he encomendado al Señor de la Divina sin misericordia, ¿alguna pregunta un poquito complicada que te haya puesto a pensar? sabes que no fue complicada, pero sí me puse a pensar porque fue algo relacionado con mi profesión, yo soy comunicadora social para los que no saben y me preguntaron sobre la comunicación global, entonces pues eso sí me puse a pensar un poquito porque a veces como que, bueno, quiero dar una buena respuesta, pero nada, contesté lo que se ve en el momento a mi cabeza y espero haberlo hecho muy bien. Bueno, un saludo para todos tus seguidores que se conectan a esta hora. Hola a todos, muchas gracias por estar pendientes de todas nosotras, aquí estamos en la entrevista con los jurados, cambió un poco la agenda, pero ustedes como siempre fieles a la agenda y a todo lo que está pasando con Miss Universe para mi amor. Un beso para todos ustedes y nos vemos el lunes de coronación. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y seguimos aquí, seguimos aquí, aquí, aquí estamos en vivo, estamos esperando que la guajira pase aquí frente a nuestra nuestra pantalla para que nos cuente cómo le fue. Llamamos a la guajira. Aquí viene la representante de la guajira. ¿Cómo estás? Bien feliz, dichosa. No me cogen las palabras para describirle, lo afortunado de haber venido y de estar aquí con ustedes. De verdad. Cuéntanos, ¿cómo te fue con las preguntas de los jueces? Bueno, algunas me parecieron obviamente muy poco comunes, pero lo di todo. claramente algunos, por si, con algunas preguntas que siempre son inesperadas, pero yo creo que mientras uno sea uno mismo y hable con la verdad, nada tiene por qué saber. Empatías con los jurados, ¿con cuál sentiste que, sentiste esa química, esa conexión? Bueno, con varios, yo diría que fue Natalia, fue un clic inmediato, sobre todo porque muy rápido en la fe encontramos muchos puntos y como por ejemplo, ella también para cambiar su vida viajó a Sydney drásticamente y eso me hizo estar muy conectada con ella porque es una persona que entiende por lo que he pasado y entonces tengo muchísima cantidad entre las dos pero en general creo que me sentí muy bien muy bien en todos los jurados, de verdad, de una talla espectacular. La Guajira, saludos para todos tus seguidores. Un saludo muy grande a todos mis seguidores, gracias por venir por seguir de cerca todos mis pasos y también por aplaudir por el esfuerzo que nosotras todas estamos haciendo por aquí detrás. Esperen muchísimas sorpresas en los próximos días y nos desplazen y nos desplazen. Gracias. Gracias. Bueno, ya pasó frente a ustedes el siguiente grupo. Quedan ya pocas mises para pasar aquí frente al backing de la firma Bulova, patrocinador oficial de Miss Universe y espero que ustedes vayan sacando sus conclusiones, sus favoritas, porque este próximo lunes festivo en nuestro país, Colombia, se escogerá la mujer que nos represente en Miss Universo 2021 en los Estados Unidos. Ya regresamos. Estamos en vivo y en directo con Miss Norte de Santander, pero mientras empezamos con esta entrevista vamos a esperar que se conecten los seguidores a nuestras redes sociales. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Miss Norte de Santander, ¿cómo te fue en esta entrevista? Quiero comentarles que me fue muy bien, yo me sentí muy conectada con el jurado, las personas me veían como una mujer real y compartimos mucho. Catriona, entre otros, con ellos tuvimos un encuentro muy emotivo y me sentí una conexión importante con ellos y muy positivo. empatías con los jurados, ¿con cuál se sintió con más química? Yo me sentí con cuatro realmente, con cuatro de los jurados. Nos habría con Amalín de Hasbun, podría ser Amalín, fue muy importante, muy bonita conmigo, que era la que estaba al fondo, con ella me sentí muy bien, nos comunicamos muy bien. Bueno, que le mande saludos a todos sus seguidores. Saludo muy especial para todos, espero que estén muy orgullosos de mi participación y aquí seguimos haciendo todos los procesos como deben ser un saludo, un abrazo especial para todos y espero que nos vean el próximo 16 en Miss Universe Colombia en la noche de coronación. Por favor, no lo olviden, a las 8 de la noche los espero ahí apoyándome. Gracias. Te amamos a Quindío o Putumayo, ¿quién está lista? Putumayo. Bienvenida Putumayo, estamos en vivo y en directo a esta hora, les recuerdo, son las 6 y 9 y aquí están conectados más de 1.800 personas. Hablamos un poco en voz alta para que podamos escuchar porque estamos en sonido ambiente. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Súper bien, súper bien. Creo que estaba preocupada, pero realmente no había de qué. Los jurados son súper amables, o sea, la entrevista es súper relajada, no es nada del otro mundo, no es nada que tienen acorcharte, es sólo hablar de ti, ser tú misma, entonces me fue excelentemente. ¿Y qué hablaste de ti? Bueno, les cuanté un poco de dónde vengo, a qué me dedico, cuáles son mis aspiraciones. Bueno, un saludo para todos tus seguidores que a esta hora quieren mandarte las mejores de las energías. Bueno, les mando un beso, un abrazo, que Dios bendiga mucho y bueno, ya saben, quédense conectados que cada vez se nos gusta mejores. Rizaralda, 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 muy buenas noches, ya son las 6 y 10. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue de maravilla, un mural espectacular, y yo lo hice muy bien, me sentí en mis 5 sentidos, contenta, tranquila y sobre todo reflejando lo que soy. ¿De 1 a 10 cuánto te calificas? De 1 a 10, 10, 10.5. Así es, cuéntanos, ¿algún jurado con el que sentiste empatía, familiaridad? Realmente, la más empatica hoy fue Amalí, yo la veía ya un poco más en serio, pero estaba muy bella y en general conecté con todos y se me entrevista en inglés con la pareja campeona, entonces, creo que me gustó bien. Bueno, saludos a todos tus seguidores. Saludos a todos, los amamos, la estamos pasando increíble, gracias por toda la oportunidad en el baño y nos vemos en la prensa que también lo recibo. gracias, seguimos acá con Quindío, Quindío, ¿para dónde te me ibas? ¿Cómo están? Besitos para todos. Cuéntanos, en voz alta, ¿cómo te fue con los jurados? Bueno, me fue súper bien, la verdad, el tiempo era muy dedicado, quería decirles muchísimas cosas, tenía mucha información, pero fueron queridísimos, muy amables, encantados de conocerlos a todos, la verdad, admiro a cada uno de ellos por la persona que son, por los trabajos que está liderando en este momento, pero bueno, creo que la verdad es que siempre me ibas. Empatías, ¿con cuál sentiste más química? Está difícil porque todos fueron activinos, la verdad, no me quedaría con uno, tuve empatía con todos, aunque, nuevamente, la entrevista con patriona fue parte inglés y español, pero fue una divina, súper chave. Bueno, un saludo para todos estos seguidores que a esta hora, mira, te están enviando las mejores de las energías y muchas bendiciones. Ay, bendiciones también para ustedes, gracias por apoyarme, aquí seguimos dando pasitos firmes, los quiero, los llevo en el corazón, besitos para todos, que tengan un lindo día. Gracias. Chao. Bueno, seis y doce, yo creo que ya falta el último grupo para que finalicemos esta transmisión, para que ustedes, desde sus casas, empiecen ya a dar sus favoritas, a tener como idea de quién va a ser la próxima Miss Universo Colombia. no se muevan de aquí, recuerden que estamos en vivo, Bulova Miss Universe. Estamos en vivo, vamos a esperar que se conecten nuestros seguidores que a esta hora están en esta primicia, les recuerdo, esto es primicia de Miss Universe, donde nuestras verdades estuvieron con el jurado y nos van a comentar cómo les fue. Miss Cartagena, bienvenida. ¿Cómo están todas esas personas que están conectados a través de sus teléfonos celulares, computadores, en fin, que lo están mirando y lo están apoyando a cada una de las reyes en el momento? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Espectacular, me sentí súper cómoda, de verdad que no es nada de lo que no ser nosotras mismas, el jurado nos dio la oportunidad de que nos expresáramos, nos hablamos de lo mejor de cada una de nosotras, por supuesto, lo mejor de mí, creo que se van a dar los mejores resultados. Afinidades con los jurados, ¿con cuál sentiste más química? Con todos, creo que no, no puedo decir que no es igual, porque realmente nos conectamos muchísimo, mucha sonrisa, mucha magia, no sé, yo creo que tengo todo, una tarea es bellísima, campeona, ni se diga, y las dos otras mujeres hermosas, una es Miss Colombia y la otra es una gran autóloga, conecté muy bien con ellas, fue espectacular, la entrevista fue súper fluida y súper tranquila, me sentí segura, me sentí muy bien. Saludos a esta hora para todos tus seguidores. Un saludo para todas las mismas personas que nos están mirando, que nos están apoyando, gracias por ese amor infinito que nos dan a cada uno, los quiero mucho. Listo, gracias, seguimos con Santander y hacemos una pausa porque se va a escoger Miss Puntualidad. Santander, rapidito, 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 cuéntanos a todos los seguidores cómo te fue. Me fue súper bien, me sentí muy tranquila, muy amable, muy agradable, la verdad es que todos me parecieron son muy buenas personas y nada, me sentí cómoda, eso es lo importante. ¿Alguna pregunta acorchadora? Sí, que como era el medio de comunicación a través de mi encamera que se diseñó en boda, pero no la dejaron así, se me quedó muy bonito y nada. Saludos a todos tus seguidores de esta tarde. Un saludo para todas las personas que me han estado apoyando en este proceso, gracias por seguir acá conectados y besos, les ponemos a vernos el 16 de noviembre en la entrada de coronación. Listo, gracias. No se muevan porque regresa Miss Puntualidad, se va a escoger a la reina más puntual de Miss Universe. Salta porque hay sonido ambiente, ¿cómo te fue en esta gran actividad con el jurado? Súper bien, gracias a Dios, me sentí súper segura, súper serena, somia, nada de nervios, nada empoderada como siempre. ¿Alguna pregunta que te puso a pensar un poquito? Bueno, claro que sí, me preguntaron sobre la macroeconomía y la economía del país, también me preguntaron sobre mi comunidad, la representación de mi comunidad y sobre el país, porque no solamente estoy representando la comunidad que habito en Cantamazona, sino la comunidad colombiana totalmente y obviamente son preguntas que a uno lo pone a pensar bastante, la de mi comunidad la sabía responder, pero las otras sí, una que otra cosita, pero nada, las que le puedo atender realmente. ¿En quién te encomendaste para pasar ahí al frente? Antes de entrar a la entrevista, me agarré con las niñas que entraron en mi grupo que fueron Nariño, Cartagena, Tolima, y Valle, hicimos una oración. ¡Qué bien! Saluditos a todos tus seguidores a esta hora que tienes bastantes fans. Les mando un beso, un abrazo, gracias por el apoyo, ustedes son mi fe, mi fuerza, mi apoyo realmente y les agradezco mucho por apoyarme. Bueno, gracias, seguimos con Tolima. Tolima, bienvenida, buenas noches. bien, sí, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están conectadas. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Súper bien, me sentí muy a gusto, o sea, muy a gusto, los jurados estuvieron súper tranquilos con las preguntas que nos hacían. Fue más que una entrevista, una conversación en donde nos dábamos a conocer nosotras. ¿Alguna pregunta de pronto que sí te puso a pensar? Me dice que estuvo relajado, pero hay algunas participantes que me han dicho que las puso a pensar. De pronto las preguntas más sencillas son las preguntas más difíciles. La Grupa de Oro me preguntó que para mí qué era la felicidad. Entonces, es un poco como ¡guau! Es una pregunta que se escucha sencilla, pero que tiene su nivel de complejidad, ¿no? Pero súper sacada adelante con la mejor energía, con la mejor actitud y gracias a Dios me empujo. Saludos a esta hora para todos tus seguidores. Saludos a todos, muchísimas gracias por mandarme la mejor energía, nos estaremos viendo gracias. Y por aquí Miss Valle. Hola, ¿cómo estás? Estás comiendo chocolaticos de Bruna. No importa. Pero que era un labial. Un labial, sí. Bueno, Valle, acércate un poquito y en voz alta, ¿no? Bueno. Cuéntanos cómo te sentiste en esta entrevista. Ay, me sentí súper bien, súper tranquila. Te dan como una tranquilidad enorme, me sojurado. O sea, no te tiraban ni a corchar, ni a nada. Cuéntame, y ya. Preguntas. ¿Cuál pregunta recuerdas que te hicieron que te puso a pensar y un... La de Catriona. Espérate. Bueno, es que en el momento de rapidez uno como que... Ajá. Bueno, me preguntaron sobre mi carrera que estudiaba que por qué a mis 18 años había elegido pues ingresar a un certamen de belleza tan importante y tan grande que fue mi lugar Colombia que mi carrera que la aportaría a Colombia que siendo mis unidos de Colombia que había que qué quería hacer y por qué lo quería hacer. Ok, bueno, saluda a todos tus seguidores. Bueno, saluda a todos mis seguidores. Besitos, gracias por el ator. Yo soy Miss Valle. Gracias. Gracias a ti. Y ajá, y el chocolate. ¿Quieres chocolate? A ver qué... No, 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 no. Yo...